Buenas noches Jaime, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando? Tú sabes, aquí en casa, más que todo, encerrado, tratando de que, tú sabes, que no pase nada grave en la familia, así que uno se mantiene en la casa tranquilo. Claro, claro que sí. Bueno, la verdad, un placer ahí tenerte aquí con nosotros y, bueno, mucha gente también quería saber un poco más sobre ti. Y, bueno, contento por esa invitación que aceptaste con MLB Pity. Así que nos gustaría saber de qué parte de Panamá es Jaime Barría. Bueno, sí, nada, o sea, yo soy de la capital, crecí prácticamente toda mi vida en la Liga de Cerro Viento y, bueno, soy de un pueblo que se llama La Tranca, ahí crecí y hasta el momento he vivido toda mi vida ahí, así que soy de la capital. Claro que sí. ¿Dónde, tú, dónde iniciaste a jugar béisbol ahí? ¿Qué academia o cómo empezaste con el béisbol? Bueno, sí, empecé casi prácticamente a los nueve años, empecé un poquito tarde, como se dice. Claro. Pero, ¿sabes? A veces uno en la casa con muchos primos nos ponían a jugar y ya estaban un poquito avanzados. Entonces, un día mi papá me llevó al estadio, habló con el presidente de la Liga que estaba en ese momento y le dijo que tenía un pelotero que yo creo que él daba la talla, así le digo. Y el presidente de la Liga dijo, bueno, tráigamelo. Y fuimos a buscar ropa, me acuerdo, que me puse ropa de mi papá y fui ese mismo domingo a practicar y, bueno, de ahí para adelante yo creo que quedó lo demás de historia. Claro. ¿Qué posición jugabas desde pequeño o siempre te destacaste lanzando? Nada, yo era chorestó. Jugué casi prácticamente hasta los 14, 15 años chorestó y pitcher. Ya cuando comencé ya a jugar pre-pony, poni, que comenzaron a los escababerme y eso, tuve, tomé una decisión, ¿sabes? Un poquito difícil porque era bueno en el bateo, pero me faltaba correr un poquito. Entonces, en el pitcher también era bueno. Bueno, hablé con mi representante en ese momento y tomamos la decisión con mi familia de que, bueno, la mejor opción era ser pitcher y, bueno, gracias a Dios hicieron las cosas. Claro, claro que sí. También tuviste la oportunidad de representar a Panamá Metro en varias categorías desde pequeño. ¿Qué recuerdas esos tiempos de los campeonatos de pequeñas ligas? Bueno, sí. Pequeñas ligas. Como dije, fui de la Liga de Cerro Viento. Representé en el año 2009 y 2011 al equipo de Cerro Viento en el Nacional. Quedamos campeones aquí en Panamá Metro y fue la posibilidad de representar a Metro. También la representé en lo que fue Copave infantil y Preponi. Ya, bueno, cuando fuimos prácticamente a la juvenil, jugué mi primer año, que muchos de acá estaban viéndome. Y, bueno, ya cuando tuve la dicha de firmar, pude representar a Metro ya firmado. Listo. ¿Cómo fue esa experiencia cuando logras la firma? Me imagino que hiciste muchas pruebas. Sí, la verdad, sí. Era julio 2 del 2012. Hice muchas pruebas con el equipo de Oakland. Me ayudé al equipo de los Yankees. Prácticamente el equipo, creo que pienso que yo pensé que me iba a firmar el equipo de Oakland, ya que me dieron más de seis veces. Me dieron muchos jefes a verme. Me acuerdo que estaba Carlos Mosquera como jefe. Aquí no era jefe todavía, pero era el scout de Oakland aquí en Panamá. Y siempre estaba pendiente a mí. Y, bueno, nada, ¿sabes? Cuando pasó lo que pasó, ya se había pasado mi julio 2. Y si no fue hasta abril que tuve la posibilidad de firmar con el equipo de Anahen. Y eso que no tenía scout de Los Ángeles aquí. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia allá cuando tuviste que trasladarte a dos repúblicas dominicanas? Ya que acá estaba acostumbrado a jugar por temporada, pero allá sí son seis, cinco meses jugando béisbol. Bueno, sí. Cuando llegué a Dominicana fue un poquito difícil, ¿sabes? Acoplarme al grupo y saber que no tenías ni un panameño ahí. No sabías de la organización, cómo era en sí, porque prácticamente no había scout, no había pelotero. Y, bueno, tomé la decisión de que el proceso lo iba a tomar. Fueron días difíciles porque cuando llegué allá, me acuerdo que llamaba a mi mamá. Le dije que todo estaba bien, pero que me sentía un poco incómodo porque había muchos dominicanos, muchos venezolanos. Y prácticamente todos se conocían y yo era mi primer año. Creo que fue un primer año difícil porque mi primer año me lesioné, como tú dices, una temporada larga donde el primer mes prácticamente yo tiré dos o tres bullpenes por semana. Me lesioné el hombro y, bueno, perdí la temporada entera prácticamente en rehabilitación. Y, bueno, creo que el 2015 tuve la iniciativa de ir más preparado y así poder dar un buen espectáculo en Dominicana. Claro. ¿Qué tiempo? Por lo menos ya se sabe que tuviste un año lesionado, pero el año siguiente volviste a Dominicana. ¿Cuánto te demoró dar el salto para Estados Unidos? Bueno, sí, firmé en el 2013, jugué en el 2013. No jugué por motivo de la lesión. En el 2014 jugué todo el año. Me fue excelentemente bien. Primero comencé como relevo, relevo largo, estaba tirando bien, seleccionando un abridor y ahí aproveché a meterme ya lo que fue en el rol de la rotación. Y prácticamente lo estaba haciendo bien. Cada vez que lanzaba, lanzaba cinco o seis innings con una carrera, con cero carreras. Y de ahí para adelante me colé en la rotación porque, tú sabes, es algo un poquito difícil que tú llegues y le quites el puesto a un pelotero de que le hagan 300 mil dólares. Entonces, sabes, yo estaba un poquito adelante tuyo, como se dice. Entonces, nada, yo hice mi trabajo y gracias a Dios terminé ese año con la efectividad en tres y algo y con seis o siete ganados, a pesar de que comencé como relevo. Así que, después de ahí, fui a acampamento de gratificio instruccional y al siguiente año pude dar el salto a Estados Unidos. Ya, por ahí dice Miguel Amaya, más la tuya, dice. Sí, ahí un saludo para Amaya y la gente mía y a Luis Miguel, la gente de uno ahí. Claro, claro. Ya cuando llegas a Estados Unidos, ¿en qué categoría de una vez quedaste allá? ¿O de una vez viste el salto a lo que es claseado? ¿Tuviste que pasar por la ruta y todo eso? Bueno, no, ya llegué a Dominicano. Prácticamente algo nuevo para mí, estando en Estados Unidos, ya era otra meta que había cumplido, darle el salto. Pero todavía faltaban muchas metas más por cumplir. Y bueno, mi primer año jugué mi rookie. Jugué prácticamente un mes y medio en la rookie y el salto a clase de corta, que prácticamente jugué dos liga en un año. Me fue bien en la dos liga prácticamente. Y la verdad me sentí contento porque el pichincón Jairo Cueva me estaba ayudando en la rookie. Yo creo que eso es bueno consejo que él me dio. Me ayudaron mucho para el salto a lo que fue clase de corta. Y en clase de corta demostrarle que no estaba ahí por el gusto. Así que hice mi trabajo en la dos liga. Y me sentí contento porque ya era un paso bastante grande que había dado. Y bueno, al siguiente año ya a ese sprint en tuve la posibilidad de hacer el equipo de clase de media. Que también fue bastante difícil porque había muchos drafts. Mucha gente cara, como se dice. Y bueno, ¿sabes? Hice mi trabajo y gracias a Dios fui el segundo abridor de clase de media. Y de ahí para adelante, bueno, ya es historia. Claro que sí. Tuviste la oportunidad también de jugar en el juego de las futuras estrellas. ¿Eso fue en el 2017 o 16? Bueno, sí. Después de clase de A jugué en el 2017 jugué el juego de futuras estrellas. Comencé en clase de A fuerte. Jugué dos meses en clase de A fuerte. Después de ahí me subieron a AA. Me estaba yendo súper bien. Estaba en mi mente que tenía que hacer mi trabajo para ir al juego de futuras estrellas. Yo creo que cuando el director de Operaciones de Liga Menor me llama. Estaba en un bus que iba de móvil a Miami. A jugar contra Miami. Me llama y me dice, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien tu cuerpo? Yo sí, me siento bastante bien aquí. Camino a jugar contra Miami. Y bueno, él me dice, te tengo una sorpresa. Yo dije, wow, ¿qué será? ¿Será que me voy para triplar? Dije yo. Pero, ¿sabes? Estaba escalando muy rápido y no lo creía. Entonces yo dije, bueno, será otra cosa. Y se acercaba al juego de futuras estrellas. Pero por mi mente nunca pasó que yo iba a ir ahí. Entonces lo que yo hice fue, bueno, no sé la verdad qué me quiere decir. Él me dice, hemos estado hablando con todos los coaches, los jefes. Y creo que tú te mereces ir al juego de futuras estrellas. Yo me quedé como que, wow, en serio. Y bueno, de ahí, de una vez llamé a mi mamá y a mi papá. Y se hicieron contentos, la verdad, porque era otro sueño. Una meta más. Y bueno, se dieron las cosas bien y pudimos ir al futuro juego de estrellas. O sea, que estaban muchas estrellas, como es el caso de Acuña. En el 2017 fue Vladimir Guerrero Jr. O sea, tuvieron muchas estrellas como que están ahorita en Grandes Ligas. Como es el caso de Álvarez, de Houston. La verdad, fue una bastante, una bonita experiencia. Y creo que la disfruté bastante. Así es. Ya ahí culminaste lo que fue un gran año. Y después, al año siguiente, fue lo que él llamaba Grandes Ligas. ¿Cómo fue ese momento cuando te dicen que vas a lanzar en Grandes Ligas? Bueno, sí, ese 2017 fue un tremendo año. La verdad, para recordar, porque jugué prácticamente tres ligas. Claro. Y en tres años ya como que, wow, ya estás a un paso, una cosita que te llamen para Grandes Ligas. Y es bastante difícil porque, la verdad, uno pasa, uno pasa trabajo en Liga Menor, la verdad. Y, bueno, a mí me costó asumir esa responsabilidad, pasar trabajo. Prácticamente dormir en el sofá cuando me subieron para AA y todo eso es difícil, la verdad. Y entonces, yo dije, bueno, ya estamos aquí. Hay que montarlo en el bus para seguir adelante. Y, bueno, prácticamente, cuando llega el 2018, el equipo me protege en el rote del 40. En noviembre del 2017 me protege, me llaman. Dice que bien merecidos, están en el rote del 40. Estás esforzado bastante, ahora estás más cerca todavía de llegar a Grandes Ligas. Y yo lo tomé como una inspiración. Hablaba mucho con mi agente también. Y él me dijo, bueno, ya estás aquí. Estás prácticamente en el baile, me decía. Así que sigue metiendo manos. Trabaja fuerte este off-season que vas a llegar muy pronto a Grandes Ligas. Cuando comienzas el sprint training. Veo todos los caballetes en el club Javi y yo, wow, ya estamos aquí prácticamente. Claro. Así que nada, toca meter manos. Y ya de aquí para otra liga no hay. Así que ya estamos aquí en el baile. Y bueno, fue una bonita experiencia ese sprint training. Me acuerdo que cuando me bajaron, me dicen que tuve un buen sprint training. Que estuviera preparado en cualquier momento, me iban a llevar para Grandes Ligas. Así que yo lo que hice fue, me bajaron, comencé a practicar bastante. Tuve un buen juego en sprint training. Y gracias a Dios, prácticamente el 9 de abril me llaman a la oficina y me dicen, mira, te ganaste tu puesto para ser uno de los abridores en Grandes Ligas. Y yo me quedé así como que, en serio, tan rápido así. Sí, porque prácticamente además tiene una salida en AAA y esa salida se suspendió por lluvia. Chuzo. Entonces prácticamente me había tirado dos ines en AAA y yo, wow, por algo me llamaron, bueno, me necesitan. Así que llamé a mi papá y a mi mamá nuevamente. Me sentí sumamente contento, ¿sabes? De cumplir ese sueño, darle esa satisfacción a mi papá y a mi mamá que, bueno, ya se cumplió lo que estábamos buscando. Ahora prácticamente hacer el trabajo y, bueno, en ese momento en el que me llamaron, la verdad, me puse a llorar de la alegría, de todo lo que había pasado para poder llegar a Grandes Ligas. Y cuando prácticamente voy en el avión de Salé para Texas, fue otra cosa también. Me puse así como que, wow, lo hice, prácticamente estamos aquí y todo eso. Entonces llegué al estadio. ¿Cómo fue ese momento cuando dijiste que ya estabas en el club? Que ya eras parte del equipo con esos caballetes ahí. Sí, todos me felicitaron, me decían, wow, estás aquí, tremendo trabajo, felicitaciones. Bueno, me acuerdo muy bien que el difunto Valbuena fue una de las personas que cuando llegué al Lujado, él me dijo, bueno, ya estás aquí, yo confío en ti, el equipo confió en ti. Me dio la mano y me dijo, mira, ahora aquí en adelante, es tu juego, trata de ser, ¿sabes? Tirarlo bien para que sea un debut inolvidable. Y bueno, eso es lo que yo hice. Prácticamente Albert Cujol me hablaba, el mismo Mike Socia me dio la mano y me dijo, bueno, trata de hacer tu juego, que yo te voy a apoyar y bueno, es tu juego, disfrútalo. Y ya faltando un par de horas antes del juego, me acuerdo bien que me llaman mi agente y me dice que, mira, ya estás aquí, estoy aquí afuera, te vine a ver. Y la verdad fue, para mí como que, guau, hay una gente aquí, ya que mis papás todavía no tenían la visa para poder viajar. Y, ¿sabes? Estaba mi agente ahí para darme la polla, así que me sentí incontento. Y ya cuando salgo estrechado me viven a tanta gente en un estadio y dije, guau, estamos aquí. Así que vamos a meterle la... Lo que jugabas en PlayStation se hizo realidad. Ajá, así mismo. Entonces yo dije, guau, estamos aquí. Y ya faltaba media hora para el juego y, no sé, más que todo, era como una ansiedad así que yo tenía y que ya estaba así como que ansioso que comenzara el partido, a la vez como nervioso. Entonces fue un momento así como de mucha emoción, güey. Y gracias a Dios me fue... me fue bien, me fue bastante bien. Tiré cinco innings, me dieron un home run, que fue el único que me dieron del partido y metí tres ponches. Eso está en el juego, eso está en el juego, eso no importa. Sí, sí. Entonces, uno de los ponches me acuerdo bien que el primero fue Robinson Chirino, pero el segundo fue... había al triángulo el 3, que prácticamente segurito, segurito va a ser salón de la fama. Claro. Porque, ¿sabes? Enfrentamos a un equipo de testa tan duro y dije, bueno, creo que hice buen trabajo y así que me sentí contento por eso. Claro, ahí lograste tu primera victoria también. Muy pocos panameños que han llegado a Grandes Ligas debutan ganando y tú lo pudiste lograr. Bueno, sí, sí, la verdad sí. O sea, bonita experiencia de que termines el partido, que tengan tu pelota de primer ponche, primera victoria, ¿me entiendes? Primer picho de traje. Y la verdad, ¿sabes? Uno se siente como que hice el trabajo, el equipo me respondió y prácticamente fue un partido que en el cuarto, quinto inning iba 3 a 1 y me metí en problemas, pero como dije, el manager me dijo, te da la confianza de que ese es tu juego, así que así fue la cosa. El manager me dio la confianza y pude sacar el quinto inning. ¿Cómo era esa relación, ya que tú estabas joven ahí, con personas como Pujols, ahí habían personas como Maitrao, estaba... ¿Cómo fue esa relación con ellos? Ellos, desde que llegué a Printrene, ellos me apoyaron, ellos estuvieron ahí, ¿sabes? Me acuerdo bien que ese año Pujols me dijo que esto es lo mismo, esto es lo mismo que Liga Menores, trata de estar calmado, hacer tu juego, ¿sabes? Hay un poquito más de fanáticos, pero ellos te dan la inspiración a ti para que tú hagas las cosas bien, pues entonces... Claro. Él me hablaba mucho, cuando tiraba para el primer mes, me decía, tranquilo, un poco tengo el bateador y saca los dedos más que todo, que ya con esta carrera no hace nada, entonces... Pujols, Maitrao, hasta el mismo Tani, o sea, muchas superestrellas que están en ese equipo que tú te quedas así como que, wow, tú estás jugando con toda esa gente. Y la verdad son bastante humildes, la verdad son... te hablan, te dicen las cosas que estás haciendo mal, y tratan de ayudarte, no son una persona egoísta, sino que tratan de tener el equipo unido para así echar para adelante. Claro, ese 2017 tuviste una gran temporada, ¿cómo te sentiste ya cuando terminó todo, que volviste a Panamá, que lograste alrededor de 10, 11 juegos ganados? ¿Cómo te sentiste tu primera temporada, entre altas y bajas, pero, o sea, que te subían y te bajaban, pero cada vez que te subían hacías el trabajo? Bueno, sí, la verdad, tú sabes, el primer año uno se siente... yo estoy aquí para hacer mi trabajo, así que cuando me subían, si te pones a ver, tuve 26 salidas en el 2018 prácticamente, faltaron 5 o 6 para completar todo el año, creo que ellos cuando me subían me bajaban, pero tenían un motivo de que sabes, este es un negocio, y ellos saben cómo hacen las cosas, yo tenía que hacer mi trabajo, y le puedes mostrar que yo tenía el talento para estar en la grande liga, son cosas que uno no tiene control, y bueno, ellos tomaron la decisión al final, entonces, a mí me tocó prácticamente hablar con mi familia, hablar con mi agente, porque lo hacían, y él me decía, esto es parte del negocio, trata de calmarte, trata de hacer tu trabajo, y yo creo que me enfoqué en eso, de subir y bajar, y tener la mente siempre, siempre la mente fuerte, pues, entonces, creo que eso me ayudó mucho, para tener un excelente año, que tuve 10 años, 9 partidos, pero dejé la efectividad en 3-41, con 129 innings, creo que fue un tremendo año para un rookie, mi primer año, y la verdad, creo que el trabajo está ahí, y creo que puedo seguir haciéndolo. Claro, claro que sí, ya lo que viene después fue el 2019, que tuvo un poquito, o sea, tuviste un poquito de altas y bajas, también en el mismo rol de que te subían, te bajaban, ¿cómo te sentiste tú, cuando viste que las cosas por tiempo no salían como tú estabas esperando? Bueno, sí, el año 2019, fue un año que está difícil, difícil, porque desde que yo tenía, prácticamente, estaba peleando un puesto en la rotación, claro, ya cuando faltaban dos semanas, el mani era hablar conmigo, y me dice, mira, serás el quinto abridor del equipo, ya confirmado, y ya todo, lo que yo hice fue llamar a mi papá y mi familia nuevamente, y le dije, mira, estoy en el equipo, hice el equipo como quinto abridor, creo que me lo gané, el año pasado hizo un buen trabajo, en printemps también hizo un buen trabajo, y la verdad creo que este triunfo es para disfrutarlo, así que estamos en el segundo año de Grandes Ligas, yo creo que ya hemos hecho bastante, así que vamos a meter manos, y seguir adelante, le dije a mi familia, así que este año vienen para acá, y todo está cuadrado, busqué mi apartamento y todo lo demás, entonces, faltando un día para que se acabe el print trainer, el manager y el gerente me llevan por la oficina, y hicieron un cambio, agarraron un abridor de San Francisco, y lo trajeron para acá, y entonces ese día me tocaba lanzar a mí, el último día de print trainer, y cuando entro a la oficina está Molina, está el gerente general, está el manager, había muchos coaches, y los asistentes de los coaches, y me dijeron, yo sé que es un momento difícil porque ya habían hablado contigo, que tú eres el quinto abridor, y entonces yo me quedé como que, en serio, van a hacer esto, fue como que, y eso me concentró bastante, me dijeron, mira, eres el más joven de la rotación, tienes que ir para AAA, y yo sé que es difícil, y yo prácticamente estaba como que, no decía nada, pero estaba aguantando las lágrimas, porque de que te digan que tú eres el quinto abridor, hasta el último día de print trainer, como que, entonces, fue difícil, y de ahí para adelante, como que me desconcentré totalmente, ya tenía mi apartamento, tenía todo listo para arrancar la temporada en Grandes Ligas, y de repente, boom, ya, hasta aquí llegó, tienes que ir para AAA, a luchar nuevamente, a pelear para ese grupo, y me afectó bastante, pues, entonces, luego trato de meter manos en AAA, de hacer las cosas bien, y el rol del Pichincó también me afectó, ese año también hubo nuevo manager, nuevo Pichincó y todo eso, entonces, muchos cambios me afectaron también, de que tenía que pichar como él quería, no quería que yo pichara como, o sea, como yo sabía, y entonces fue difícil, pues, prácticamente me quitó un picheo, que fue el Zinker, y el Zinker del 2018 me sacó mucho fly, mucho rolling para doble play, y después una vez, entre el 2018 y el 2019, fue bastante difícil, porque me dieron, me dieron más honrones que el año pasado, entonces, eso afectó, atrás de eso, entonces, y querían implementarme a mí, ponerme un opener adelante mío, pues, entonces, un relevo, y después yo... Como si fuera un relevo largo, entonces, tú... Ajá, correcto, entonces, cuando fui para Kansas, yo dije, wow, vamos a implementar, vamos a ver qué sale, pues, cuando fui a Kansas, que Kansas iba a batear, el relevo de nosotros usa, colosado, cuando estoy calentando a todo vapor, llaman al golpe, mira, no, que él va a otro inning, entonces yo me quedé como que, en serio, si solamente iba uno, porque va a ir dos, ok, me senté, ya tenía el grueso caliente, me frié, porque estaba haciendo un frío ahí terrible, y nuevamente, después en el tercer inning, comencé a calentar, y me afecté un poquito, pues, entonces, ellos, o sea, prácticamente, en ese juego me hicieron siete carreras, yo me fui frustrado para triple A, porque dije, wow, este no soy yo, qué me está pasando, y eso me llevó, me afectó un poquito, lo que fue en triple A también, que hubieron juegos que prácticamente no podía tirar mis cinco, porque me llamaban la atención, me llamaban el día siguiente, que por qué estaba tirando el picheo, que si no se quedan las reglas, y todo eso, entonces, me sentí incómodo, hasta que llegó un momento que ya yo no podía callar, y tuvimos unas pequeñas discusiones con el Bishing Cove, y fue difícil, pues, así que yo creo que eso fue lo que me afectó más que todo este año. Claro, claro, ahí, porque muchos piensan que a veces uno se descuida, pero son reglas que vienen de arriba, y a veces se salen de tus manos, eso a veces también entra a la frustración. Sí, sí, es difícil, porque imagínate, yo segundo año, yo no puedo estar exigiendo lo que yo voy a hacer, y hacer solamente teniendo un año en Grandes Ligas, entonces, yo me adaptaba a lo que yo dijera, hasta que ya llegó un momento que ya yo no dije, no, espérate, yo sigo así, puede que dañe mi carrera este año, y entonces es un poquito difícil, ya yo tomé la decisión de que yo no iba a callar, sino que voy a hablar con él, le dije, voy a hablar, llamé al Pichincó AA, Jairo Cueva, que prácticamente es un padre para mí en la organización, y le dije, no, me siento súper incómodo, porque él piensa que con la computadora él va a hacer esto, pero cuando uno se monta ahí es difícil, es un poquito diferente, entonces hablé y le dije que yo no me sentía cómodo, que necesitaba tirar mi picheo, que necesitaba tirar cómo yo me sienta cómodo, o no como el día que yo, o sea, prácticamente el equipo quería ganar juegos, si yo me monto ahí a ganar juegos, no importa si yo estoy lanzando, sabes, tú vas a tu trabajo que yo hago el mío, entonces tuvimos discusiones fuertes prácticamente, y bueno, sabes, eso fue lo que me afectó bastante a mí, porque yo decía, si no hago mi trabajo, si no hago lo que él dice, me mandan para AAA, pero si no hago el trabajo, entonces también para AAA, entonces me quedaba así como que, y nada, mataron las manos en el 2019, mataron las manos, y prácticamente, pero con todo eso hubieron muchos juegos, que yo lanzaba a mi modo, y iba bien, como el caso de yo lanzar a los Doyers, Seginin con una carrera, le lancé a Houston, Seginin con una carrera, o sea, son juegos que yo decía, no, yo iba a lanzar como yo quiero, así que voy a meter manos, si me va mal, bueno, ya me toca que me regañe, pero si me va bien, ellos van a decir, wow, hiciste el trabajo como era. Claro que sí, claro que sí. Entonces fue un año de 2019, muchas, muchas, altas y bajas, pues, altas y bajas, correctas. Y muchas instrucciones que te daban a ti, y que tú no estabas de acuerdo. Sí, correcto, así mismo, así mismo era, me tocó adaptarme, pero prácticamente fue un año de que, si tú me dices, yo te digo, y tú sabes, no trabaja bien, así que, así es, me olvidé, yo prácticamente, yo aprendí, las cosas que salieron más en el 2019, implementarlas para el 2020. Claro, en tus dos años en Grandes Ligas, ¿cuál ha sido el bateador más difícil que te has enfrentado? Yo pienso que es Nelson Cruz, Nelson Cruz es el bateador más difícil, y el bateador creo que es más complicado, que yo me quedo así como que, wow, ahora que le tiro. Que le tiro. Por lo menos tienes en tu equipo a Trau y a Pujols. Sí, tengo a esos dos caballetes de este lado, y entonces, y tengo a Tani también, porque Tani ya está en el fenómeno. Se da para allá atrás también. Y entonces, cuando estaba con Seattle, yo dije, wow, prácticamente yo le lancé, de, o siete de serie, le lancé seis a ellos, y entonces ahí estaba Nelson Cruz. Y se me hizo difícil, porque prácticamente en los primeros juegos me sentía cómodo, pero ya después como que, él sabe leer los pitchers, leer los picheos, y se adaptaba, y un pelotero que, un pelotero que a medida que pasan los años, da más honrón, entonces, me acuerdo, me acuerdo que ese es un bateador difícil de lo que yo me he enfrentado. ¿Cuál es tu mejor lanzamiento? Bueno, yo tengo, yo creo que considero que el cambio es mi mejor, es mi mejor picheo. El cambio es letal, lo puedo tirar en cualquier picheo, también tengo, eh, mi slider ahora que es bueno, buenísimo, y, sabes, pero prácticamente el cambio, yo diría que el cambio, la, el sinker, la de cuatro costuras, y el slider. Ya, eh, este año, que estabas tirando muy buen, muy buenos juegos en el sprint training, ahora sí podías tirar lo, lo que era tu sinker, o también te tiran restricciones. Eh, en el 2020, otro, llega otro staff nuevo de manager, porque he tenido tres managers diferentes en los tres años que he estado. El primer año fue MySocial, el segundo fue Asmus, y ahora es Maddon. Maddon. Y yo, ahora yo creo que me siento un poquito más, más confiado, o sea, el staff, te da como la confianza a ti de que, eh, esto es diferente, eh, ve ahí, haz tu juego como tú quieras, ya cuando si te, si te falla algo, mira, vamos a ver los videos, y trabajamos en esto, para que te sientas cómodo tú, no tú, pues entonces, ellos me dieron la confianza de que, tuvimos la reunión en el sprint training, me dijeron, ¿cómo te sientes cómodo? Ellos me dijeron, me siento cómodo durante mi sinker, ellos me dijeron, bueno, vamos a implementarlo así, 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 y si te pones a ver los primeros tres juegos que yo tiré en el sprint training, que eran dos, tres, dos innings, después tres, y después cuatro, fueron innings en blanco, y, y, prácticamente tenía nueve innings en blanco, y, o sea, ellos vieron el trabajo que, wow, viene diferente, aparte que, también tuve una, una preparación en los season súper, súper importante, con, con Francisco Mujo, que me ayudó bastante, prácticamente, me ayudó, me ayudó, me ayudó bastante, perdí casi catorce, quince libras, en el sprint training, en lo que fue el off season, y, y cuando ellos me vieron, el gerente general, me dijo, wow, llegaste como en el 2017, 2018, que estaba ready, súper ready, y, y estaba más ready, porque la bola estaba, estaba más viva, y, y todo eso, entonces, la verdad, eso fue un, una, una preparación bastante fuerte. Ya, ¿cuál es, cuál es tu jugador favorito, y por qué? Mi jugador favorito, bueno, eh, te voy a decir, cuando estabas pequeño, sabes, que todo el mundo era, los yanquis, era Mariano Rivera, desde pequeño, hasta, ya crecí, y pude tomar un rol mío, como, como abridor, y, hasta el momento, mi jugador favorito, es, Félix Hernández, creo que, lo poco que he conocido, y, cuando me enfrenté a él, y todo eso, una tremenda persona, sí, miraba muchos videos de él, aparte, que también tiene, un, un cambio, que tú se lo puedes tirar, bateador, y no le da, entonces, ya agarré el rol mío, entonces, me gustaba mucho videos de Félix Hernández, y, y ese es mi ídolo, prácticamente, yo lo he mirado mucho, y, creo que, es una parte importante, porque, antes de cada juego, yo miraba un juego de él, y decía, guau, hay que tirar la silla, así, y, prácticamente, me llevaba ese, ese juego, a implementarlo, en el juego mío, ¿qué sentiste, cuando te tocó enfrentarlo, y, yo creo que ese juego, hasta lo ganaste, contra él, sí, correcto, ganarle a ti, ganarle, ese, o sea, ese, como que, que hagan los recuerdos, de que, guau, te vas a enfrentar a tu ídolo, un, tremendo jugador, Sayon, eh, creo que, ajá, una Sayon una vez, y le quitaron dos veces, dos veces le quitaron el Sayon, entonces, yo me quedé así, como que, guau, tengo mi hilo aquí, estaba calentando, cuando él caminó por detrás, detrás mío, y me dijo, eh, padre, suerte, y yo, eh, como que, así, como que sorprendí, entonces, estábamos ahí, tenemos el hilo súper cerquita, yo tiraba, y lo veía a él, como que, guau, voy a tirar contra, contra el ídolo, entonces, ya cuando, eh, vino el juego, ya cambió mentalidad, ya tenía que hacer mi trabajo, así que, nada, me monté ahí, le pude tirar, ese día le tiré a hacer seis episodios, con dos carreras, y, pudimos sacar la victoria, todavía, todavía es como que, guau, le ganaste a tu ídolo. así mismo es, que, has tenido también la oportunidad de, de jugar en el béisbol profesional de Panamá, con las Águilas, ¿qué, qué nos puedes decir de esta liga profesional? una liga bastante buena, creo que me ha ayudado mucho el desarrollo, la verdad, te digo que me, me ha ayudado bastante en el 2015, cuando di ese salto de, de Dominicano para Estados Unidos, creo que, enfrentando a teores aquí, enfrentando a teores, eh, veteranos, claro, como el equipo de los caballos, estaba mucho, como Insaya Velázquez, sabe, muchos, muchos veteranos que jugaron, eh, liga, eh, doble A, triple A, y yo siendo un novato, me ayudé a desarrollarme bastante, creo que, eso fue importante, porque ya le dije, guau, esto, tienes que aprender a lanzar, así está, enfrentarte a teores, inteligente, así que, una liga que promete mucho, que te ayuda a desarrollarte, y es bastante bueno. Ya. ¿en qué trabajas en temporada, en temporada baja, pues? ¿Qué hace Jaime Barría? Eh, bueno, ahorita me estoy manteniendo prácticamente, ya sabes, todo está cerrado, y, y me mantengo soltando con, con mi compañero Lili Miguel aquí, que está ahí en el live. Hablando un poquito tú. Hablando un poquito, preguntando también. Sí, están hablando un poquito, ahí tú sabes, entonces, la gente mía ahí, Humberto, si no, esa gente, eh, me mantengo practicando, soltando, eh, haciendo pechada, corriendo, 15, 20, 25 minutos, haciendo mi pesita, mi liguita, y la verdad, sabes, contento por eso, contento porque, sabes, estoy aquí con la familia, eh, ansioso de que ya regrese el béisbol, para poder, eh, ir para Estados Unidos, y demostrarle. Claro, ¿qué metas tienes para este 2020? Yo primero, después que cerrando de todo, ¿qué metas tienes para este año? Bueno, yo tenía mi meta de hacer el equipo, creo que si no sale esto de la pandemia, yo creo que estuviera prácticamente compitiendo como para el cuarto, quinto abridor del equipo, eh, se da esto, el equipo tomó una decisión de bajarme, por cuestiones que como que ya sabían que eso se iba a poner un poquito más, el abogado, el abogado mío me llama y me dice que por decisiones de negocio y de que si me tienen arriba, eso cuenta como liga, eso cuenta como servicio, como día de trabajo, me bajaron, entonces, pero nada, mi meta para este 2020 de hacer mi trabajo, si se está en triple A, grande liga, ¿sabes? uno no sabe cuándo, en qué momento otro equipo lo esté viendo, así que, yo ahorita estoy trabajando con Anaheim, pero tienes 29 equipos que te están viendo, tú no puedes cuidarte y en cualquier momento puede pasar algo, otro equipo te puede cambiar, te pueden cambiar, te puede dejar libre y el otro equipo te puede agarrar simplemente con el trabajo que tú lo has hecho, creo que esa es mi meta de hacer buen trabajo y mantenerme bien físicamente. Claro, en lo que lleva, en grandes ligas, igual en los campos de entrenamiento, todavía no te, no ha llegado ni una conversación, oferta, o algo así, sobre otro equipo, aparte de que estás con los angelinos. no, 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 hasta el momento no, ¿sabes? Ellos hablan con mi agente, dicen que prácticamente yo soy el futuro del equipo, uno de los abridores, ¿sabes? ellos me ven como joven, que tengo apenas 23 años, subí a los 21, y ellos ven eso, ellos ven la calidad, la cosa que tengo yo, ¿sabes? el ser como abridor, como ser inteligente cuando me monto a lanzar, y eso les gusta a ellos, ser un pitcher, como se dice, agresivo ahí, sin miedo a nada, y cada vez que yo le pregunto a mi agente, mira, ¿qué están diciendo? ¿qué pasa? Ellos me dicen, mira, están contentos con el trabajo, la mentalidad tuya es sumamente buena, no te pones bravo, no eres apresivo, no eres mala fe, ni nada de eso, así que, ellos lo que me dicen, que todavía no estamos en negociaciones, hasta, hasta que llegue el momento de arbitraje, me dicen, mete mano, sigue trabajando fuerte, que tu momento llegará, y así es, llega el momento de uno, que ellos toman la decisión, o te dejan en Grandes Ligas, o te cambian para otro equipo, este es mi tercer año de opción, creo que me queda uno más, y nada, yo voy a seguir mi trabajo, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, en Triple O, en Grandes Ligas, donde ellos quieran que yo esté, y demostrarles que tengo el talento, pues, porque de verdad creo que lo tengo, para estar en Grandes Ligas. Así mismo es, ¿qué recuerdas de ese turno, el turno más largo en las Grandes Ligas? ¿Qué te pasaba por la mente, cuando tirabas picheo, y todavía no lo podías sacar de ahora? Bueno, esa fue mi segunda salida, la verdad, llegué ahí, llegué, era un domingo, el equipo viajaba ese mismo día, con San Francisco, no pensé que el equipo estaba tan duro, hice mi trabajo, con los primer innings, me enfrenté al primer bateador sacoado, de luego viene Brandon Bell, solamente tenía, si no me equivoco, tenía, ocho o nueve picheos, por ahí, y le comienzo a tirar, pam, pam, y veo el tipo, y le tiro, le tiro slider, le tiro sin que, y de nuevo, repetía mi repertorio, y cuando vi el tablero así, que ya iba por, prácticamente, veintiocho picheos, con, con, así yo me quedé como que, guau, en serio, y, y la gente aplaudiendo, como que, y, sabes, fue como, como que, sácalo de abajo, porque si, si te das ahí, vas a perder, y, entonces, yo decía, yo no puedo que me des ahí, tengo que sacarlo, o poncharlo, que me dé un rolling, o un fly, y de nuevo, con mi repertorio, después le tiré dos rectas, y estuve, lo saqué con una recta, le tiré una recta arriba, que dio un fly al, a, a Col Canhún, y, todo el mundo aplaudió, como que, guau, sacaste de lado, pues. Claro, claro, ese quedó para la historia ahí. Sí, sí, cuando ya, cuando salgo del juego, dije, guau, tercer, tenía tercer episodio, con casi 50 picheos, iba a entrar a tercer episodio, con 50 picheos, el manchese me dijo, ya, eh, estás joven, yo sé que fue un episodio muy difícil, pero, eh, te quedas en este inis, y cuando entro al, al dugado que sacaba el juego, tanto los periodistas, como que, vamos a entrevistarlos por el récord, como que, yo me quedé así como que, guau, qué récord, no sabía, no sabía, pues, entonces ya, pues no, que mira, qué te pareció el turno con, comprando berro, rompiste récord, yo sí, no sabía, que el, el antiguo récord lo tenía Bartolo Colón con, con 20 picheos, y yo me quedé así como que, qué te puedo decir, no es un récord que ni un picheo quiere, pero si, exacto, la verdad, lo ganaste porque lo sacaste de au, sí, esa fue la ventaja, que lo puedes sacar de au, y así que, la ventaja la gané yo, ¿qué experiencia nos puedes contar, cuando te enfrentaste a los Yankees de Nueva York? Otra, otra experiencia bastante bonita, la verdad, porque, llegué al Yankee Stadium, donde, estaba prácticamente, Mariano Rivera hizo casi, aunque fue en el Yankee Stadium, y el nuevo Yankee, hizo casi historia en los dos, creo que, eh, una bonita experiencia cuando viví en ti, y, y me tocó el segundo juego de la serie, más que era, eh, como se dice, independencia de ellos, ¿sabes? El estadio estaba sumamente full, más de, 50 mil personas en el estadio, y, y que todos ellos están apoyando al Yankee Stadium, ¿sabes? Fue bastante bonito, porque sentí el ambiente latino, ¿sabes? Nueva York es un, Nueva York es un estado donde, donde muchos, muchos latinos, y sentí ese, 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 ese fuego de la, de la fanaticada, y creo que eso me ayudó a mí a, a, a meter manos, aparte de que, que en tres picheos, cuatro picheos, me dieron dos honrones, los dos primeros bateadores, y yo dije, guau, espérate, ahora, ¿qué era el tío? Porque venías tanto, venía Gary Sánchez, Gleyber Torres, y yo dije, espérate, ¿ahora qué? ¿Qué le voy a tirar yo a esa gente? Pero nada, saqué el primer episodio, fue, combiné mis picheos, y, y sacarle la victoria en el Yankee Stadium, contra los Yankees. Claro, claro, eh, ¿qué nos puedes decir de, de cuando tu padre te vieron por primera vez, lanzando allá en Estados Unidos? Bueno, la verdad, sí, contento, contento, de verdad, eso fue el año pasado, los tuve la oportunidad de llevarlo, contra un juego, contra Tampa, Tampa estaba en la pelea, y, la verdad, ellos se hicieron contentos, porque estaban ahí conmigo, ver a su hijo, prácticamente, a mi mamá, cuando me veían a la televisión, tenía que tener un vaso de agua, de ella, porque si no, le iba a dar algo, y papá, que estaba tranquila, y todo eso, entonces, cuando estaban ahí, yo dije, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si no tienes un agua ahí, tienes que estar tranquila, tienes que verme, y, bueno, bonita experiencia, porque le pude lanzar a ellos, perdí ese día, pero perdí por una carrera, dos a uno, hasta el sexto episodio, y le di un buen espectáculo, a mis padres, que tuvieron la oportunidad de verme. Qué bueno, qué bueno, la verdad, muy contento, y la verdad, que complacido también, que aceptaste nuestra entrevista, me gustaría que también le dieras un mensaje, a todos esos jóvenes, a todos esos muchachos, que buscan ese sueño, de llegar a Grandes Ligas, y primeramente, de lograr la firma profesional, y luego de llegar a Grandes Ligas, ya que ustedes son inspiración, para muchos niños, que hoy día lo están viendo, y buscan ser como ustedes. Bueno, sí, nada, ¿sabes? Yo creo que, a todas esas niñez, que trabajen fuerte, que pongan de su parte, creo que, la clave de todo, es el éxito, y el desempeño, que tú le tengas, que tú le pongas, a lo que tú quieres, eso me ayuda bastante a mí, porque yo nunca perdí la fe, y la esperanza, de que, wow, tengo que hacer mi trabajo, para poder ser alguien, en la vida, y bueno, yo le digo a todos esos niños, que yo sé que es difícil, porque, a veces uno en la escuela, se cansa un poquito, pero, den el 100% en su práctica, que eso lo va a hacer mejor, y la verdad, con mucha disciplina, y respeto a sus entrenadores. Claro, ahora para finalizar, me gustaría que le dieran un mensaje, un saludo, a todos los fanáticos de MLB PTY, que siempre están activos, pendientes de todas sus salidas, de todas sus buenas noticias, que han tenido, en las grandes ligas, y lo que se viene. Bueno, sí, nada, un saludo, a la afición de MLB PTY, que están siempre en sintonía, y sabes, pendiente a todo, un saludo también, a mi novia, que está aquí, a mi mamá, que está en el live, al señor Luis, a la gente de Cerro Viento, a la Academia RAT, a todo el mundazo, sabes, a la suegra, que la está viendo, y bueno, contento, la verdad, porque siempre sigan, le dije, sigan a la página, que se van a enterar de todo, de los panameños, así que, metan manos, comienzan a seguir, MLB PTY. Listo, listo, muchas gracias Jaime, y bueno, yo primero, que tengas una, una excelente temporada, de este año, y que las cosas, te salgan bien, para que continúes logrando, buenas victorias, allá con los angelinos, y que las cosas, se te sigan dando bien. Bueno, gracias a ti, tú sabes, estamos aquí, cualquiera cosita, cualquiera cosa, gracias a ti, por estar pendiente, ahí, gracias. Bendiciones. Bien, papá. Bueno, mi gente, hoy estuvimos con, Jaime Barría, y nos contó un poquito, sobre lo que ha sido, su carrera, así que, tenemos que estar pendientes, con las próximas entrevistas, vamos a invitar, también a Luis Durango, también vamos a invitar, a lo que es Humberto Mejía, que estuvo por ahí, en el live, y, por ahí se viene, también otra, con Johan Camargo, que, está pendiente, pero dice que, va a estar con nosotros, así que, muchas gracias, por el apoyo, esta entrevista, estará completa, en nuestro canal de YouTube, así que, muchas gracias, se les quiere mucho, bendiciones, y recuerden, que sigan la página, MLPTY, que estamos haciendo, un gran trabajo, para todos ustedes, saludos, y que pasen buenas noches.